Hoy un nuevo día amanece, ahora no han cambiado pero yo sigo con mis trece Sigo yo caminando mientras todo el mundo duerme, buscando la salida porque no ha cambiado mi suerte Sigo sin rumbo fijo pero mirando para adelante, intentan detenerme pero ya no podrán pararme Yo con la madre que era el Green Valley y traemos el arte, si quieren detenerme tendrán que dispararme Y ahora llega el Green Valley con sus ragas a un son, vino Gladys Palmera con un mensaje de desayuno Sabe que cuando canta la peña pone atención, llega el racamufín, saltan, llega la revolución Digo madre, naturaleza guía mis instintos, puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto Pero soy así, yo soy de aquel país en el que es prioritario ser feliz Digo madre, naturaleza guía mis instintos, puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto Pero soy así Relaja, no te pongas nervioso que esto es guagaza No hay nada mejor que estar en cagaza Tirado en el sofá y fumando rama Verás que esto relaja, verás que esto relaja Hoy un nuevo día amanece Ahora no han cambiado pero yo sigo con mis trece Sigo yo caminando mientras todo el mundo duerme Buscando la salida porque no ha cambiado mi suerte Sigo sin rumbo fijo pero mirando para adelante Intentan detenerme pero ya no podrán pararme Yo con la matriquera y Green Valley traemos el arte Si quieren detenerme tendrán que dispararme Relaja, no te pongas nervioso que esto es guagaza No hay nada mejor que estar en cagaza Tirado en el sofá y fumando rama Verás que esto relaja, verás que esto relaja No te pongas nervioso que esto es guagaza No hay nada mejor que estar en cagaza Tirado en el sofá y fumando rama Verás que esto relaja Oh 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 Y digo madre, naturaleza guía mis instintos, puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto, pero soy así, yo soy de aquel país en el que es prioritario ser feliz. Y digo madre, naturaleza guía mis instintos, puede que cuando me cruce pienses que yo soy distinto, pero soy así. ¡Pum!